Y también a lo largo de esta semana con la Asamblea General de las Naciones Unidas en agenda, mucho se ha hablado sobre la situación en el Líbano. Y ya desde las Naciones Unidas justamente han advertido sobre esta situación, este contexto tan mortífero que están atravesando ahora como consecuencia de los ataques de las fuerzas israelíes. Desde la ONU alertaron durante la jornada de hoy que el incremento de los bombardeos por parte de Israel contra el Líbano son catastróficos y lamentaron también que el país atraviesa ahora su periodo más mortífero en una generación en medio de los temores de una expansión del conflicto y el estallido de una guerra a gran escala en Medio Oriente. La situación es catastrófica, estamos presenciando el periodo más mortífero en el Líbano en una generación y muchos expresan su temor de que sea solo del principio. Fue lo que ha señalado el coordinador humanitario de la ONU para el país, Imran Riza, quien subrayó también que la crisis ha impactado a las Naciones Unidas con la trágica pérdida de dos colegas de alto comisionado de la ONU para los refugiados y uno de sus hijos también. Así explicaron que desde hace casi un año la gente, especialmente en el sur del Líbano, ha vivido con miedo, preocupada por lo que deparaba el futuro. Muchos habían expresado preocupaciones sobre experimentar una situación similar a la de Gaza y durante el último año han pedido a las partes que reduzcan las tensiones para evitar ese resultado. manifestaron que desafortunadamente en solo unos días cientos de miles de personas sienten que ahora se encuentran frente a un destino comparable, el aumento de la violencia se ha extendido a zonas que no habían sido afectadas anteriormente, lo que ha provocado una destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras en todo el país. En menos de una semana se han perdido al menos 700 vidas, miles han estado o resultado heridas y casi 120.000 personas han sido desplazadas en cuestión de horas. Estas cifras siguen aumentando mientras hablamos, es lo que ha destacado Riza, quien recalcó los esfuerzos que la ONU está desarrollando en coordinar con las autoridades nibanesas para apoyar también cualquier medida que pueda tratar de solventar estos ataques por parte de Israel. Gracias por ver el video.